Voy a leer el titular de la siguiente noticia porque habla directamente de la carrera de Marlaska por vaciar las prisiones, además quiere el menor número de presos posibles y sobre todo está pagando dinero y da bonificaciones a los directores de prisiones por ir vaciando las cárceles para que las estadísticas vean que cada vez hay menos presos en las cárceles. Entonces, ¿eres policía? No sé, tú habla hasta donde puedas porque tampoco quiero ponerte en un compromiso, tú eres policía, dependes de este señor, sé que perteneces lógicamente a un sindicato, pero cuando el responsable del orden público es el que fomenta con sus decisiones no solo el desorden público sino también la delincuencia y el asesinato, ¿cómo se queda una persona que trabaja para el Ministerio de Interior? Te diré por ser educado, Jesús Ángel, que mal, mal y encabronado por lo menos, porque mira, te voy a decir simplemente datos, Jesús Ángel, ha habido este año un 30,6 más de violaciones en España, ha habido un 32,8 más de delitos sexuales, se han incrementado un 1,7 las infracciones penales, y esto, evidentemente, no es por inspiración divina, sino porque hay gente que lo hace. Y por tanto, con lo que tú acabas de decir, Jesús Ángel, ¿no crees que alguien debe tener responsabilidades penales porque se hayan incrementado este fomento del sacar presos de las cárceles no puede haber hecho que aumente ese tipo de delincuencia y de delitos? Alguien debe sopesarlo, Jesús Ángel, no tú como periodista y yo como policía, sino alguien con más cabeza para que vean que alguien está haciendo las cosas mal, y lo que es peor, con dolo y a sabiendas, Jesús Ángel, que es mucho peor si cabe, porque desde luego, si se incrementa la delincuencia y se incrementa o se tiene mucha prisa, pues sacar a muchos presos en la cárcel, que vuelvo a repetir, que los funcionarios de prisiones dicen que no deben estar en la cárcel, algo tiene que estar. Mira, a mí me hacía mucha gracia cuando el señor ministro del Interior, mi máximo responsable, mi jefe político, dijo que habían hecho a la legalidad con la suelta, con la libranza del asesino del pobre Álex. Es cierto, muy bien. Ahora yo le digo al ministro del Interior, señor Marlaska, con esta gente que dice que no está para estar en la calle, que no se reinserta y como se ha demostrado, agrede sexualmente o no, no sabemos, pero mata, ¿qué hacemos con ellos? Dígame, ¿qué hacemos con ellos? Es tan simple la pregunta como esa. Y a vosotros, como periodistas, os la leo para que la hagáis a quien corresponda. Es decir, es cierto que nuestro ordenamiento jurídico dice que, el fin máximo de las cárceles es la reinserción. Muy bien, que me digan cuánta gente se reinserta, cuánta gente reintegra y cuánta gente vuelve a delinquir a los pocos días de salir a la cárcel. Tan simple como eso. Y luego veremos a ver si tienen responsabilidades penales o civiles por hacer algo que está conllevando que haya un aumento exponencial de según qué tipo de delitos, pero que es que este gobierno, Jesús Ángel, que son tan feministas, no dice nada del aumento del 30,6% de violaciones y el 32,8% de agresiones sexuales. ¿Por qué esos 450 millones de euros del ministro de Igualdad no se dan en medios para que haya más policías o más guardias civiles o más funcionarios pendientes de las mujeres que asesinan los locos, que asesinan a sus mujeres y a sus mujeres? A lo mejor iría mejor, nos iría mejor a todos. A lo mejor habría menos mujeres asesinadas y a lo mejor habría un índice delincuencial menor en España sin ser tan, voy a decir, tan progresista como dicen ellos o tan fascista como dicen otros. Porque mira, yo tengo muy claro, y así lo voy a decir para ti y todos los espectadores, el aumento de pena no conlleva la reducción del índice delincuencial, es cierto, pero si hay una prisión permanente revisable o llámala como quieras, ¿vale? Hace que durante esa... Mientras esa gente, mientras está en la cárcel, desde luego hace que nuestras calles sean más seguras porque ni nuestras mujeres, ni nuestras niñas, ni nuestros niños tienen peligro porque haya un depredador sexual en la cárcel. Por tanto, no seas más progre o más fascista, simplemente digo que aporten soluciones para todos los ciudadanos y para que España sea más segura. Eso es lo único que yo como policía. Don Alfredo Pérez Viguero, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo, cuídese. Muchas gracias, señor Ángel. Buenas noches y un saludo a todos.